En medio de las negociaciones entre opositores para crear un bloque unido, continúan las discrepancias entre representantes de Unidad Nacional y de Solvó. El senador Arturo Murillo pide a Luis Revilla tomar decisiones claras. A ver, señor Revilla, ¿usted quiere seguir de aliado del MAS? ¿Usted privilegia la votación que pueda darle el MAS en la paz? ¿O usted privilegia la democracia? ¿O usted privilegia las libertades? Pero si están mostrándole la pierna al MAS por un lado y el tobillo al otro por otro lado, no va a funcionar. En respuesta, la asambleísta de Solvó, Edwin Herrera, pidió a los parlamentarios de Unidad Nacional mantener la calma. Un poquito de serenidad, no se pongan nerviosos. Parece que están tremendamente nerviosos porque no van a asistir a la fiesta grande, que seguramente va a ser la articulación de un bloque distinto. Los dirigentes de Solvó cuestionan la falta de renovación en Unidad Nacional y se oponen a una eventual candidatura de Samuel Doremerina. Gracias. 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 Gracias.